La población para que se haga en forma segura, eficiente, ética y por supuesto para eso tenemos órganos que se encargan de eso. Hay una fiscalía del Colegio de Médicos que trata de ver esto a nivel nacional. Uno de los puntos más importantes es en relación al ejercicio ilegal de la profesión, que lo hemos visto con mucha cantidad de denuncias a nivel nacional en área rural y también en urbana. Pero parece mentira, a veces en área rural es un poco mayor, tal vez por la lejanía, porque hay gente que hace cosas de médicos y cree que nadie se da cuenta, ahora todo el mundo se da cuenta de las cosas. Y entonces la fiscalía puede acceder a la población para poner denuncias, se investiga y por supuesto si el caso es de ejercicio ilegal de la profesión, se envía al Ministerio Público, que es donde corresponde la investigación, porque es un delito que realmente es una sustantación de un médico y están haciendo cosas que no deben ser y la población debe saber que para que lleve adelante un acto médico, debe ser un médico colegiado. En Costa Rica tenemos una ley que hace que aquí en Costa Rica cualquier médico que ejerce esté colegiado. Y entonces la población puede perfectamente llamar al colegio de médicos a ver si cierta persona es médico o no, si es especialista o no, en qué es especialista. Nosotros tratamos de que esto esté bien informado para que la población no se confunda. A veces hay gente que va a consultas con cualquier persona y no sabemos si es médico o no. Bueno, esa es la función que tenemos nosotros. Decía usted, bueno, hace poco ingresó usted como presidente el año anterior al Colegio de Médicos de Costa Rica y una de las funciones principales que tienen ahora es acercarse más a los agremiados, tener más contacto, conocer más las necesidades que tienen. Sí, el Colegio de Médicos siempre ha tenido una relación estrecha con los agremiados a nivel central, porque lógicamente por cercanía y porque los ve uno allá, siempre tenemos una relación cercana. Pero sí, este año vamos a destinar un día para visitar comunidades, visitar a los colegas, cómo están trabajando en las diferentes partes. Ya fuimos a San Carlos en medio de la crisis del virus H1N1, estuvimos en San Carlos viendo a los colegas, qué nos decían, cómo estaban ejerciendo. Estuvimos en el Hospital de Alajuela hace una semana viendo también las dificultades que tienen, que casi siempre son las mismas en todo el país. Hay déficit de todo, ¿verdad? De especialistas, de equipo, de medicamentos. Pero bueno, lo importante en esto es ir haciendo algunas recolectas de todo este tipo de necesidades, inquietudes y armar soluciones. Y de lo que se trata es de armar soluciones a la institución que es la Caja, que es la que da el servicio mayoritario en todo el país, hacer algún tipo de recomendación, porque es importante. Hoy en la mañana que estuvimos en el Hospital de Escalante Pradilla, expusimos qué estamos haciendo como colegio, después estuvimos en la dirección médica donde nos plantearon algunas situaciones que ellos creen que son muy importantes, que el colegio debe intervenir. ¿Como cuáles, doctor? Por ejemplo, hay déficit de especialistas, ¿verdad? Entonces hay una fila grandísima de pacientes. Entonces ellos nos presentaron una alternativa en el sentido de que hay médicos generales que podrían hacer algún tipo de procedimiento simple y que pueda ser avalado por la institución y por el colegio para que esos médicos puedan seguir en esa línea de ubicarse, digamos, si un médico está en ortopedia, un médico general que está en ortopedia, pues pueda seguir por ahí haciendo toda la ortopedia, ayudándole al especialista, porque es demasiada la cantidad de gente que hay. Eso en este momento no está regulado, no se puede hacer. Y entonces fueron alternativas que vamos a estudiar legalmente para ver si podemos estructurar un proyecto y hablarlo con la institución con la intención de ayudar a esta gran lista de espera que tiene la institución en todo el país. Yo creo que hay que buscar cómo hacemos, porque especialistas han salido, pero no son suficientes. En este momento hay un servicio social obligatorio de especialistas. Los médicos tienen que ser un año especialistas afuera del país. Viera que afortunadamente tenemos buenas noticias. De todos los que se fueron, un 60% se están quedando en las comunidades. Eso es muy importante para las comunidades porque van a tener especialistas. Bueno, esa idea que en el pasado se hizo en el colegio de médicos cirujanos, ahorita ya se está haciendo realidad y creemos que en el futuro van a haber más especialistas en área rural. ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE!